Así actuaba este grupo criminal organizado que la Guardia Civil ha conseguido desmantelar. Se les imputan un total de 51 delitos de robo con fuerza cometidos en las provincias de Madrid, Guadalajara, Toledo y Soria. La banda estaba especializada en robos en centros educativos donde sustraían material informático, ordenadores y dinero en efectivo. Simulaban que iban a escolarizar a algún familiar para acceder al centro escolar, que desde el mismo centro escolar se les hiciera una ruta guiada por el propio centro y así ellos captaban y localizaban cualquier medida de seguridad interna y externa que pudieran tener. Una vez que lo tenían todo controlado era cuando cometían el robo. La banda también robaba en empresas y establecimientos públicos, pero con un modus operandi completamente diferente. Utilizaban el método del butrón, pero no directamente contra la empresa, sino que era a través de otro local anexo a donde, generalmente, a donde iban a entrar. Forzaban la cerradura y efectuaban un butrón desde un local a la empresa que habían elegido como objeto de robo. Dada la gran actividad delictiva del grupo, se realizaron diferentes registros en sus dos domicilios de Seseña, Toledo y en Fuenlabrada, en Madrid. Se dedicaban a alquilar distintos vehículos en distintas empresas, supongo que también para dificultar la labor policial en el caso de ser identificados, y los medios de transmisión propios para coordinarse también entre ellos sus movimientos, entradas, salidas y posibles vigilancias por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. La Guardia Civil ha detenido a 11 personas españolas de entre 21 y 47 años de edad. La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones.